No sé, me doy por vencida, no sé Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción Hoy les traigo, obviamente, como pudieron ver por el título, a José José nuevamente Las dos últimas que reaccioné de él, la primera tanto como la segunda que reaccioné me encantaron Así de simple Desafortunadamente, la segunda que reaccioné de él, que es esta Fue bloqueada por YouTube Así que se tomó yo creo una semana como para que los soltaran, que los desbloqueen Pero aún así, digamos, tengo el famoso copyright Pero gracias a Dios no afectó mi canal, ¿no? Así que si están viendo este video No sé si será bloqueado o no Si no fue bloqueado, genial Así que voy a reaccionar a José José Almohada, muchos de ustedes me la pidieron Y yo la verdad con ansia porque a mí me encantaron Toda la que he reaccionado de él me ha encantado Así que vamos a empezar de una vez Si me están viendo primero, bueno, si quieren de suscribirse Y darle a me gusta Si les interesa que hagan otras reacciones de José José o de otro cantante Déjenlo en los comentarios Y si quieren que le haga, digamos, las reacciones que ustedes quieren La semana que viene Pues pueden ver mi Patreon Patreon se llama, no sé, la verdad es que no sé cómo se pronuncia Yo digo Patreon como se escribe Déjenlo enlace en los comentarios en la descripción Para aquello que les interese que la reacción sea Ya, la semana que viene ¿Ok? Pero bueno, vamos a empezar Una canción que ustedes convirtieron en un éxito rotundo Se llama Almohada Ahora, no he escuchado una canción que se llame Almohada Primera vez Volvo a ponerla aquí Son muy románticas las canciones de él, me he dado cuenta Como están las mujeres, Grita Que por más que se esconde Yo te voy a ponerla aquí Yo te voy a ponerla aquí Yo te voy a ponerla aquí Ya, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, por eso te adoro, es que no me olvidas, como a mí te pongo. A veces regreso borracho de angustia, que lleno de besos sin caricia, angustia. Pero esta dormida no tiente caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego me cierro, tú no estás conmigo. Pero esa se llama Almohada, wow, qué canción de verdad. Yo sé que aún estoy vivo, solo es para amarte, pero por nada, ya no sufrimiento, como a las palabras, se las lleva el viento. A veces regreso borracho de angustia, que lleno de besos sin caricia, angustia. Pero esta dormida no tiente caricia, me abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo. No, 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 no. Wow. Crece y lo pauso porque... Wow. La verdad no sé como... Hacían, digamos, para cantar de esa manera. A lo que me refiero es que la parte esa del medio, antes de decirlo de la almohada, o sea, ese estribillo... No sé si ustedes lo sintieron, pero... Te llega de una manera, no sé, si le prestan atención a la canción, la verdad es que la letra en sí... Bueno, aparte de esa parte, pero la letra en sí es como que no hace falta, digamos, enfocarte en la letra, sino en la manera en que cantaba ese sentimiento, no sé. Simplemente, no sé, yo en ese momento, un poco más y se me salen las lágrimas. Para ser sincero, de verdad. Es como una emoción y un sentimiento que come en tu cuerpo cuando canta, cuando él cantaba, no sé. Díganme si soy la única, ¿verdad? Porque... Ya sé que yo soy una persona que se emociona fácilmente con las canciones. Pero lo que José José, Juan Gabriel, Camilo Sexto, me acuerdo, Manuel me parece también... Cantan y cantaban de una manera que con su voz y como transmitían la canción y la música, es algo diferente. Algo que los cantantes de ahora, muy poco lo hacen. De verdad. ¿Qué más voy a decir yo? La voz, su voz era increíble. Como subía la voz, ese rango, digamos, vocal, increíble. Y como le digo, cuando cantaba esa parte, Te abrazo a mi pecho, no sé. Esa parte la cantaba con una voz increíble que tenía. Pero aparte de eso, era como que si estuviese ahí haciendo eso. Porque si se fijan en su cara y en la forma que él lo cantaba, no sé. No lo sé, la verdad. No hay manera de explicar esto, esos sentimientos que te hacen sentir. Es increíble. Y es algo de lo que me gusta y por eso me gusta reaccionar. Porque... Sale naturalmente esas emociones. Sinceramente, el que me entendió, me entendió. Y el que no, después lo explico. Porque es que... Es increíble. De verdad. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes. Y yo estoy aquí nada más de dramática. Pero déjenme saber en los comentarios. De verdad. Porque para mí, lo que este cantante es... No sé, era. Es una leyenda. Es increíble. No hay palabras para describirlo. Digamos, con la reacción que tuve al ver la canción, se dice todo. Porque no voy a perder el tiempo diciendo o inventando cosas que no son. ¿Entienden? Simplemente ha sido para alargar la historia. No hay palabras. Para ser honestos, no hay palabras para escribirlo. Es increíble. Desde cómo cantaba su voz. Cómo le interpretaba la canción. Cómo hacía que el público interactuara con él. Cómo hacía que el público reaccionara a la canción. Increíble. Increíble. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes. Tanto mi reacción como esta canción. La verdad es que se las recomiendo muchísimo. Una canción hermosa. Mucho sentimiento, la verdad. Así que se las recomiendo. Totalmente. La verdad es que no hace falta. Me escucharía todo el día, la verdad. Me encantó. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Así es. No se olviden de suscribirse. Dale a me gusta a este video si les gustó. Si no les gustó, dale a me gusta. Ok. Y bueno. Muchísimas gracias por estar aquí. Y espero verlo en mi próximo video. En muchísimos videos. Pero. Ya saben. Ya saben. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós. Chau.